CINCUENTA AÑOS DE TELEVISIÓN PERUANA TV PERÚ Con nosotros comienza la historia El 17 de enero de 1958 Nada menos que 50 años atrás Se inició la historia de la televisión en el Perú Sí, ese día el Canal 7 emitió la primera señal Que se transmitió a los pocos receptores de televisión Que existían en Lima Desde el piso 22 del Ministerio de Educación El más alto de Lima en aquellos tiempos Un transmisor y una pequeña antena Irradiaron las ondas que emitieron en su debut televisivo Un documental sobre antenas de televisión Y un curso de electrónica La UNESCO había donado 22 mil dólares Al Ministerio de Educación Para instalar un canal experimental El ministro era el prestigioso historiador Jorge Basadre Ese canal experimental Hoy celebra 50 años Como pionero de la televisión nacional TV PERÚ 50 años de televisión peruana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!